Tweet, mayor que, mayor que Petrobras recupera 256 millones de dólares desviados por la red de corrupción Nota. Para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que Petrobras recupera 256 millones de dólares desviados por la red de corrupción Los millones fueron recuperados en el marco de la operación Lava Jato. La petrolera estatal brasileña Petrobras, centro de un gigantesco escándalo de corrupción, recibió hoy de vuelta 1,000 millones de reales, unos 265,9 millones de dólares, de recursos que habían sido desviados y fueron recuperados en el marco de la operación Lava Jato, informó la compañía. Se trata del valor más alto restituido a Petrobras en un único periodo, aunque los recursos desviados que han sido devueltos a la empresa desde el inicio de la gigantesca operación anticorrupción sobrepasan los 2,500 millones de reales, 664,8 millones de dólares. Presidente de Petrobras renuncia tras huelgas en Brasil la devolución del dinero, el cual había sido desviado de la petrolera, fue posible gracias a los acuerdos de delación y cooperación judicial a cambio de reducciones de penas con decenas de los implicados en el asunto, según explicó Petrobras en un comunicado enviado al mercado. La compañía, que es reconocida por las autoridades como víctima de los actos desvelados, seguirá adoptando medidas necesarias contra las empresas y los individuos que le generaron pérdidas, señala la nota. Petrobras pagará 2,950 millones de dólares para cerrar demanda colectiva en Nueva York. El escándalo de corrupción en el seno de Petrobras fue destapado en 2014 y en los últimos cuatro años ha salpicado a ejecutivos de la compañía, empresarios de las constructoras más importantes del país y políticos de prácticamente todo el arco partidario. Según la fiscalía, las compañías implicadas obtenían contratos amañados con la petrolera, inflaban sus valores y repartían los excedentes entre los políticos que amparaban las corruptelas y algunos exdirectivos de la estatal. La trama empleada en Petrobras se reprodujo en otras empresas estatales y ha llevado a prisión a algunos de los hombres más poderosos de Brasil acusados de participar en la La trama empleada en Petrobras se reprodujo en otros lugares para cerrar demanda colectiva en otros lugares para cerrar demanda colectiva en otros lugares.